Amigos, una vez más con ustedes, saludándolos, que Dios sea convenciendo de pecado, de justicia y de juicio para alcanzar salvación. Voy a hacerles este corto tutorial, yo sé que me van a hasta regañar, pero es que no, por mi tiempo es que no puedo, y además no tengo, en ese momento estoy sola y no tengo quien me filme, ni tampoco, sí, no tengo quien me filme, entonces por eso no pude hacerles el video total de lo que les voy a mostrar. Miren la floración de toda la banda que les había filmado hace poquito, dos, yo les dije que tenía ocho, ¿no es cierto? Dos, aquí hay cuatro, cinco, seis, siete, y miren esta como se volvió. Si la ven que todas están bonitas, excepto esa que está arriba, entonces voy a explicarles. También me justifico un poco, y me da risa, me justifico, pero me justifico un poco en lo que les voy a decir. Si lo quieren hacer ustedes, lo pueden mirar en un video de ahí de YouTube, que fue donde yo tomé la instrucción para hacerlo. Y pues yo sé que ustedes también quieren que yo lo haga delante de ustedes, pero la verdad en este momento no tengo. Cuando tenga quien me filme y tenga la oportunidad de tener las flores abiertas, puede que lo haga el video, no me comprometo, porque la verdad la mayoría de veces estoy aquí a cuatro manos. Entonces, vea, la explicación de esto es que yo, esta flor ya fue polinizada. Por eso ella tomó eso así, de devolverse así, cerrarse y marchitarse, porque ella ya está diciendo, ya fui polinizada. Mire, mire atrás, atrás de la flor, mire cómo se está engrosando allí. Mamá, Alicia, yo estoy enfocado porque este celular no me hace caso. No quiero enfocar, pero esta parte de aquí se está engrosando. No, no quiero enfocar. Esa parte de allí ya se está engrosando. Y la flor ya fue polinizada, por eso se cerró. Por eso se marchitó, mientras que las otras siguen igual. Como lo hice, saqué el polen de esta, saqué el polen de aquí. A ver, a ver, no, no, no fue así, pero un momentico. Yo saqué el polen de esta, porque el híbrido que voy a hacer es de esta, con la morada. Entonces, saqué el polen de acá, y lo pasé para acá. Y... Sí, ahí se ve el cambio. Es que la cámara no ayuda, pero es nada. No, no quiero enfocar. Miren el aspecto que tiene allí, que es diferente acá. Miren cómo se forma allí el... La parte donde está el polen. Las polinias. Y acá, miren cómo es. Entonces, de allá, de allá de la lila, también hice lo mismo acá. Miren que las otras hojas, las otras flores están hermosas. Miren cómo están hermosas. Preciosas. Pero esta, miren cómo está. Porque también hice lo mismo con esta. Y allá de la morada, pasé para acá también los polinios. Y la polinicé. Esa es la razón por la cual, porque ese video, si no está en YouTube, porque lo busqué, lo busqué y no lo pude encontrar. Pero, por eso digo que la experiencia no se improvisa y la experiencia vale oro. Miren estas bellezas. Yo no me canto. No me canso. Estoy enamorada. Hermosas. Hermosas. Entonces, el video como tal, yo no lo encontré. Porque yo lo que quería saber era qué aspecto tomaba la flor después de ser polinizada. Y no sé si existirá un video por ahí, pero no, no lo encontré. Pero ahora, por experiencia propia, sé que se colocan así. O sea, se coloca totalmente ya como que muriera. Los pétalos se secan totalmente. Se secan. O sea, toda la hidratación se pierde. Toda la hidratación, el color, todo se pierde. Y esta no está tan gruesa, no está tan grueso el tallito. Pero, pero acá, acá ya tomo otro aspecto por dentro, ya no es el mismo. No, no es el mismo que difícil hacer los videos así, con una cámara bien mala. Y aparte, filmándolo yo misma. Estoy filmando de parrilla, me cansé el brazo. Bueno, entonces, ese es el aspecto de una flor banda cuando fue polinizada. Así se coloca. Ella está diciendo, fui polinizada. Bueno. Entonces, ese era el corto video que les quería decir, les quería hacer. El aspecto de las flores de lavanda cuando se polinizan. Así se pone. Se desmayan totalmente. Se desploman. Mientras que las otras, miren cómo están vivas. Bien fuertes. Quería hacer otra polinización. Pero, la verdad no sé si sea tan buena para la planta porque, como están recién traídas, se están adaptando un poquito acá, al lugar donde yo las voy a colocar, porque aquí tampoco se van a quedar. Yo solamente las tengo aquí adentro para apreciarlas. Pero aquí no se quedarán. Ya cuando todas las flores se acaben, ya se marchitan, yo las voy a sacar hacia afuera. Hacia afuera de la ventana y allá se quedarán. Y el ramo lo cortaré y, bueno, quedará nomás la plantica. Entonces, entonces, ¿qué? Les estaré mostrando cuando vaya saliendo la... ¿Cómo se llama? No sé cómo se llamará. En un momentico se me escapa. Cuando vaya, pues, vaya formándose ahí la vaina del... Mira que ahí ya están gozando, ¿eh? Es que se están gozando. El agurecito se está colocando como verde. Allí es donde se hacen los... Se va formando la bolita donde van quedando las... las semillitas. Bueno, eso era el video por hoy. Suscríbanse, comenten y compartan. Y hasta la próxima. Cristo viene.